Oye la vida es lo que queda por hacer Aprendí que del pasado solo puedes aprender Tal vez de pequeño solo me importó crecer Ahora ya no importa nada men Solo se que nada se voy con lo puesto Solo los míos, mis textos, mi micro, mi estilo, mi cielo, mi infierno Me encuentro en este mundo de papel que es mi cuaderno Y aunque no entienda el por qué siempre sabré el por qué me quedo Men, la vida son momentos, escribo recuerdos Rap para mí es burlar el tiempo Soy real al 110%, yo no te represento No sé si entiendes el concepto Conecto los cascos al jack Desconexión total del universo, hermano, esto es rap Siempre me dijeron que de aquí nunca sacaría na' Hoy en día de mi saca lo mejor en realidad Oye la vida es lo que queda por hacer Aprendí que del pasado solo puedes aprender Tal vez de pequeño solo me importó crecer Ahora ya no importa nada men Solo se que nada se voy con lo que queda por hacer Aprendí que del pasado solo puedes aprender Tal vez de pequeño solo me importó crecer Ahora ya no importa nada men Solo se que nada se voy con lo que sea Yo estresado por movidas y sin un puto duro Juro que despertar de buen humor no es para tanto Si después de la risa siempre viene llanto Harto de que, que todavía soy joven La vida no les importa Aquellos que nos joden aún no cesan Tienen discapacidad visual solo cuando les interesa Piensa y busca una razón Si tu vida es una basura Es porque hay mucha mierda alrededor A las cinco de la tarde murió mi inspiración Y sin ella, y sin ella caí yo Oye la vida es lo que queda por hacer Aprendí que del pasado solo puedes aprender Tal vez de pequeño solo me importó crecer Ahora ya no importa nada men Solo se que nada se voy con lo que queda por hacer Aprendí que del pasado solo puedes aprender Tal vez de pequeño solo me importó crecer Ahora ya no importa nada men Solo se que nada se voy con lo que queda ¡Gracias!